Hace un segundo hemos subido Hace un rato Hemos subido a nuestro amigo Nkunku Y ahora toca Diaby de Carta 99 Carta increíble Ya se te voy a Desafísicamente que meterle Vamos a probar Y ahora toca La llave La llave No tiene la derecha Y ahora toca No se va a prohibir La llave La llave En la llave La llave La llave La llave La llave La llave Si en verde pateo 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 Muchacos Vamos a hablar un poquito De esta carta de Diaby Que es un jugador diferente ¿Por qué? Porque es un jugador Que nos ha acompañado Seguramente en todo lo que es SF23 Su carta Europa League Su carta Tots También que En su momento estuvo 300k Se mantuvo ese precio Porque es buenísimo El Diaby la verdad Me parece un jugador Bastante Bastante bueno Y más esta carta de acá Lo único que sé Una cosa que me molesta Un poco del jugador Que siento que Si Los tiros cruzados La van a meter todas Con la izquierda Con la derecha Pero esa derecha También la sentí Media mentirosa Seguramente van a ver En los clips De este video Porque siento que El tiro Cuando pateo Con la derecha En colocado Parecía como si fuera Tegue pierna mala En cruzado Alguno te va a meter Ahí si Ahí no te lo niego Pero seguramente Tiros con la zurda Que son colocados Me parece que Es un jugador Que Es el típico O sea Es el jugador Que hacerlo correr Y ya está Porque Tirar con esta carta En colocado Muchos tiros Van en medio Es Siento que es el típico Jugador que Lo usas Para correr Para el pase De la muerte Y ya Porque corriendo No le gana a nadie Eso sí Cuando pateo en colocado Es un tiro que está Si es en verde Tiene mucha posibilidad De ser gol Pero si no le pegas En verde Muchas probabilidades Que vaya en el medio El tipo es muy increíble O sea La mejor movilidad Seguramente Como extremo izquierdo Y esos tipos Cuando ponen Esos tiros Estos tipos De extremos Me gustan más Que por ejemplo Los extremos Como Abelique Pelé Que son jugadores Más anchos Me gusta más Que un Neto Por ejemplo Me gusta más Que un Jokol Incluso puede decir Que como extremo Me gusta más Que Rashford En mi opinión Pero ya es opinión mía Es uno que yo creo Que tranquilamente Puede ser titular En tu equipo Y más por el estilo Jugador que es Como digo O sea Hay muy pocos Extremos Zurdos O sea Está Messi Pero Messi no cuenta Pues no Está por ejemplo Abelique Pelé Eto'o O Guayran Y la verdad A estas instancias Del FIFA Prefiero Usar Un Un Diabí Con o Guayran A estas instancias Porque el tipo Como digo O sea Es muy fácil Es muy fácil Correr con este jugador Y es muy fácil Dar el pase final Si En tiro No es la gran cosa Como digo O sea En tiro colocado Siento que Si no es con la zurda Y no es en verde Difícil que sea gol Porque los tiro con la derecha La verdad Medio decepcionante Pero igual Es una carta bastante buena De los mejores SSS Que han salido No Evidentemente Me parece que mejor SSS en Kunku O sea Hay mucha diferencia Me parece mejor en Kunku Como MSO Que Diabí como extremo Porque la verdad Diabí como extremo Tenemos a cartas como Mbappé Tenemos a cartas como Gashford Tenemos a cartas Ococha ¿Quién más? Ahorita salió Cristiano Ronaldo Y vamos a ver Que más sale ¿No? Pero como digo Este acá Este Diabí Es muy divertido Es muy fácil Dar el pase de la muerte De los jugadores más rápidos Del FIFA Seguro Seguro de los más rápidos Del FIFA Como digo Esos tiros con la derecha Es que su derecha Siento que es de palo Y eso que tiene 5 de pierna mala Pero movilidad Es seguramente De lo mejorcito Que hay en FIFA Es una carta Que bueno Salísticamente ya la hemos visto Tiene 5 y 5 Pero esa derecha No me convence tanto No es una derecha Como la que es la de Nkunku La de Nkunku yo digo Si es 5 de pierna mala La de Reus Si es 5 de pierna mala La que Bueno La de Sian evidentemente La de Tal Pero esta de acá Pareciera que tuviera 4 Más o menos Tiro en Bapé ¿No? Como digo Es un gran estremo O sea El tipo Es un jugador muy fácil De utilizar Y de los mejores estremos Sin lugar a dudas O sea No se me ocurre Un estremo Por ejemplo Me gusta más este de acá Que de Embele 97 Como estremo Por ejemplo O sea Hay un ejemplo ahí Que les dejo Pero es por el estilo De jugador también O sea El estilo de cuerpo Que tiene este jugador Es muy bueno Como estremo izquierdo Me gusta más que un Rodrigo Me parece mejor que Salah Me parece mejor que Di María Pero es más que nada Es más que nada eso O sea Depende de cómo lo utilices Si vas a hacer puro tiro colocado Tiro colocado Rodrigo es mejor Si vas a hacer tiro exterior Di María mejor Si vas a hacer O quieres un tiro asegurado O Guayana es mejor Pero ya depende del jugador No Yo creo que es una carta Que yo la voy a utilizar Y será un estremo izquierdo Absoluto Porque no hago tanto Tiros colocados Si no hago Tiros cruzados Tiros cruzados Pase la muerte Y para correr Con jugadores como Diaby Son perfectos O sea Es un tipo que para mí Me da a la perfección Ya depende de cada uno O sea Depende de tu estilo de juego Depende De muchas cosas A lo mejor te gustan Estremos que sean Con un tipo de cuerpo Más gordo Como Eto'o o Guayran Pero ese de acá Chaco me parece Un gran Gran estremo O sea Tiene todo Todo lo importante ¿Qué le pondría Seguramente estilo de química? Es muy complicado Porque ya tiene Ya casi todo el remate Poca reacción Quizás Francotirador Puede ser una opción ¿No? Porque Con francotirador Puede subir por ahí La fuerza Es un tipo traspasable O sea No necesitas tanta fuerza Fuerza Perdón Para este jugador Pero mira Ya tienes ahí una mejora No sé Cuál más No se me ocurre No creo que subiría el pase Es una carta Que es ese mismo puro O sea No lo puedes poner Delantero Ni MSO ¿Tiene buen pase? Sí Pero pase de la muerte No pase para ser MSO Chacos Gran carta Me dice en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Y nada Chacos Después les ha gustado este video Y gran carta Ese día vi Comparaciones obvias O sea La comparación más evidente Es este Ahorita mismo De ese Samuel y todo Guairán Y sobre todo A Beli Pelé Que muchos de ustedes Lo tienen Y para mí Ya bien mejor que Bueno que Guairán No lo sé Pero mejor que Que la carta de Beli Pelé Sin lugar a dudas Un beso Chacos Gracias por ver el video Adiós